Geometría pregunta 35 En una antena de telecomunicaciones representada por RH un trabajador ubicado en el punto S realiza un mantenimiento por seguridad se han colocado cables de soporte QR, QR, PR, PR y QS de modo que la medida de QR es 30 grados la medida de QRP es 100 grados y los puntos QR, PS y H son coplanares Néstor te pide a Y la medida del mayor ángulo que forman QS y RH listo chicos, ¿cómo hacemos este ejercicio? primero que nada vamos a identificar los datos que te dan antena de telecomunicaciones RH está claro que esta antena de comunicaciones es la altura inclusive esta tiene formita del ángulo en 90 grados en la parte de abajo entonces primero empieza por ahí por identificar que RH es la altura luego te dice que QPR es 30 grados eso quiere decir que este ángulo que está acá este que estoy pintando de rojo es 30 grados ahí está, 30 grados QRP vamos a ver ahora QRP lo voy a pintar de azul QRP ah ya profesor todo este ángulo R todo este ángulo de acá arriba que lo estoy pintando de color azul ya todo este ángulo vale 100 grados ya 100 grados ahí está y los puntos QRP S y H son coplanares seguro en esta parte muchos se tranquearon o se bloquearon un poco ¿qué quiere decir que son coplanares? ¿qué son los puntos coplanares? es sencillo son los puntos que pertenecen al mismo plano ¿me acuerdo? nada más entonces como que aquí en este ejercicio solo tienes que tener en cuenta eso y con esto te pide hay en la medida del mayor ángulo que forman QS vamos a subrayar QS QS que es esta línea que está acá QS y por otro lado tienes a RH a ver los ángulos que se forman por QS y por RH RH sería la altura bueno sí la famosa altura que mencionamos al inicio ahí está entonces hay que hallar el mayor ángulo que se forma de esos dos ya mira voy a sacarlo por acá afuera para que lo puedan ver mejor ¿de acuerdo? a ver este de acá sería RH RH y por acá voy a dibujar a QS que sería más o menos por acá ¿no? sí, más o menos por acá este sería S y este sería Q ahí está haya la medida del mayor ángulo que forman QS y RH QS y RH como te darás cuenta forman dos ángulos un ángulo que va a ser agudo y otro ángulo que va a ser ¿cuánto colombo? con verde ya mira QS forman dos ángulos primero este ángulo de aquí que estoy subrayendo con verdecito que va a ser el ángulo agudo y este otro ángulo de acá más grande que va a ser el ángulo obtuso entonces si tienes que elegir entre el ángulo obtuso y el ángulo agudo ¿quién es el de mayor medida? muy bien ¿no? sería este de acá el ángulo obtuso entonces en pocas palabras se están pidiendo que hayes ¿cuánto vale el ángulo S? ¿no? este de acá ahora si tú eres observador si eres observadora te darás cuenta de lo siguiente en el triángulo QSH este triángulo que voy a subrayar por acá el triángulo QSH lo estoy subrayendo de color verdecito de ahí puedes sacar una relación ¿cuál profesor? beta más 90 grados porque está en la altura es igual a X ¿no? entonces ¿por qué voy a poner el triángulo ya el triángulo QHS QHS ¿de aquí qué podemos decir profesor? podemos decir que beta más 90 grados es igual a X entonces profesor hallamos cuánto vale beta y ya se acabó el ejercicio sí ya se acabó el ejercicio pero ¿cómo hacemos para hallar cuánto vale beta? ¿de qué forma hallamos beta? otra vez si eres observador si eres observadora te habrás dado cuenta que en el triángulo grandote el triángulo Q R P ahí puedes hallar el valor de beta ¿por qué? porque estos dos beta más 100 más 30 grados sería igual a 180 grados y ahí ya te sale fácil y rapidito el valor de beta ¿ya? entonces por aquí vamos a poner por aquí vamos a poner por aquí en el triángulo el triángulo QRP así se llama el triángulo QRP de aquí de aquí podemos sacar lo siguiente ¿qué podemos sacar de este triángulo? que 2 beta 2 beta más 100 grados y 30 grados sería 130 grados ¿verdad? 130 grados igual a 180 grados y de ahí ya salió el valor de beta ¿no? ya esto es solo operar nada más ya fácil y sencillo a ver al ojo quiero que me digas cuánto vale beta de aquí de esta ecuación muy bien toma tu like el valor de beta es 25 grados ya está profesor ya salió ya ahora esto de aquí lo reemplazamos aquí y se acaba ¿ya? entonces aquí tenemos que beta vale 25 grados 25 grados y copiamos los demás 25 grados más 90 grados es igual a X ya ahora sí al ojo ¿cuánto sale X? ¿cuánto es la respuesta? X es igual a 115 grados ¿ya? muy bien chicas y muchachos damas y caballeros de esta manera se resolvía esta pregunta del curso de geometría del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Universidad 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 Gracias.